Y hoy nos encontramos en otro meeting shop de tu reforma en Alcaín, en concreto, en un enclave absolutamente fantástico, las bodegas Iruzza, y muy contentos también porque tenemos a Javier García, director de formación de la firma Orkli. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo contento, ha sido mucha la gente que se ha acercado al stand a interesarse por la propuesta. ¿Qué novedades habéis traído que estaba la gente tan entusiasmada? Estamos encantados, sí, pues principalmente lo habéis podido comprobar, la expectación que levanta un sistema solar forzado, es un sistema único en el mercado, porque es el único sistema solar que incorpora todos los elementos de un sistema forzado clásico en un único elemento sin ningún tipo de conexión eléctrica. Vosotros mismos habéis podido comprobar la expectación que crea en las personas que se han acercado a donde nosotros, pidiendo que les explicásemos su funcionamiento. Incluye un depósito de 150 litros de agua caliente sanitaria y, como os he dicho, el instalador, y es la gran novedad, únicamente necesita de una entrada de agua fría, de red, y la salida de agua caliente sanitaria. Por otra parte, Javier, tú como director de formación supongo que ves con muy buenos ojos este tipo de eventos, ¿verdad? Estamos encantados y, además, cuando están tan bien organizados como lo estáis haciendo vosotros, agradecemos al CAIN la oportunidad que nos ha dado para acompañarles durante esta jornada con el resto de sus proveedores. Y, encantados, encantados y disfrutando de la mañana. La afluencia es importante. Ya hemos contado más de 100 personas que están siguiendo las diferentes charlas que estamos dando, con lo cual, todo es perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto, Javier. Pues gracias a vosotros. Un placer también contar con Orkly para esta andadura también y a disfrutar de esto que vamos a hablar, de suelo radiante. En solo unos minutos empieza Javier con la ponencia. La gente está esperándola. Así que, buena suerte y seguimos. Gracias. Hasta luego. Gracias.